Acá venimos a tragar donde cocinan los melolengos, ellos van a cocinar aquí. Y aquí llegó la mía, miren, esta es como si fuera este, como bofe, parece bofe de lo del menudo, pero no es bofe. Yo no sé qué tanto telebrejeros tienen, una pata de gato, yo creo, es esto, yo no sé qué es esto. Sí, miren, este lugar a mí me fascina porque usted puede y se sonraje cocinar todo lo que usted se quiera tragar, las sopitas y todo, usted solita. Uh, guau, ahí está la carne, thank you, pedimos camarones, carne y más carne, ahorita la vamos a sonrajar aquí al grill. Y aquí vamos a sonrajar los animales, ellos son animales, ya mamita. Y la hebra esta no la puedo dejar de probar. Aquí ya nada más le pones ordenar ahora y ahí ya se ordena, miren. Ahí llegaron ya los arroces. Y el envoltorio, allí está listo, ¿ya tienes sombrita? Ahora te van a traer tu sopita, ¿eh, papi? Dime la fa y... Y allí el envoltorio va a comenzar a echar la carne, sonrájale, envoltorio, sonrájale. Ahí está, eso, envoltorio, eso. Muévele. También mami va a cocinar. Aquí llegó ahora las noodles soup. A ver, envoltorio. Ay, envoltorio. Ahí va el envoltorio, sonraja, cuidado, cuidado. Eso, envoltorio. Ahí, ellos pueden cocinar acá solitos. Miren, aquí hay osquiones y telebrejero y medio. A mí esto no, no me gusta a mí. Y el envoltorio le va a echar ese telebrejero. A ver, envoltorio. Ahí te va. Eso, envoltorio. Ahora ahí va la melolenga, irá. Ay, melolenga. Échale los noodles white. ¿No vas a querer? White noodles. Échaselos, pues. Eso, melolenga. Eso. Mira nomás, qué sabrosa. Y aquí la melolenga va a lanzar la carne. Eso, melolenga. De lejitos, de lejitos. O sea, era sabrosa la carne. Eso, melolenga. Miren, aquí va la rame. La rame un poquito. Y también le voy a echar poquitos de estas cebras. De estas cebras. No sé qué sean, pero también buenos. Ya vamos. Miren la chiquilla, qué bonito. Mira, chiquilla. Pero la carne ya llora. Aquí vamos a servirle al envoltorio. Ándale, envoltorio. Ándale, husha. No te ves envoltorio. ¿Me ves? Miren nada más, qué sabrosura se está tragando uno aquí, ¿no? Aquí cuando usted viene y come hasta que se empada. Y ese de aquí es bufé. Usted puede comer lo que quiera, miren. Hasta que usted diga, ya no quiero, usted come. Lo malo de aquí es que yo no sé comer con estos palitos. No sé muy bien agarrar todo. El intento le hago. ¿Qué es? Sushi. Sushi. Ay, tragona. La chiquilla es la que come de todo. El envoltorio ese, ¿no? A ver, papi, te voy a poner carnita. Ahí está. Ahí te vas, Lee. Ay, ay, ay. Tíralos. A ver, aquí vamos a probar el arrocito con la carnita. A ver qué tal. Les digo que no sé agarrarlo. También está bueno. Miren el envoltorio como come con la pura mano. La chiquilla con los palillos. ¿Vas a comer lechuga? A ver. A ver. Ay. Mientras que está la sopa, me estoy haciendo un taquito con lechuga. Ahí va, miren. Está bueno. ¿Está bueno, mami? ¿Sí, envoltorio? ¡Emboltorio! Eso te estás comiendo, parece fideo, Ashley. Mejor te hubiera hecho fideo en la casa. No hay abajo a la tendencia aquí. Ya sé que muchas veces, Ay, ¿para qué vas a ir para pagar? Para cocinar, miren. Así uno paga. Ahí, dale, mira. A todo, aquí le va, mamá. Mira, dale. Aquí le va, mamá. Miren esta sopa. Miren el bofe, miren. No, esta es una chulada. Viera, nada más de ver esto. Ahí el envoltorio se va a servir más, era. Eso, tragón el envoltorio. La chiquilla ni respira, era. Miren nada más, qué sabroso se mira esta comida, era. No, ¿para qué quieren? Ahora sí. Con esto ya, para no comer como en tres días. Aquí están los animales, miren. Aquí vamos a probar la sopita, a ver qué tal nos quedó. Oigan, no más. A ver si no me quemo el hocico con esto, porque está bien caliente. El hígado. También voy a probar el de este. ¿Qué es esto, pues? No sé qué sea. Es que lo malo, que está bien caliente. Yo bien desesperada por comerme esto. Ay, como lo ven, es hígado. Sí, está bueno. Qué bien.